¿No sabes a qué personaje votar del Chigre? Yo te diré por qué tienes que votar a Raikkonen. Amigos de Pola de Sero, collacios asturianos, collacios del mundo, tenéis que entrar en la página web de Terapia de Grupo, terapia de grupo tpa.com y votar por el personaje del Chigre. ¿Y a cuál vais a votar? Sin duda alguna a Raikkonen, que soy yo. Quiero que todos me votéis. ¿Vale? Voy a daros muchos motivos por los que tenéis que votar a Raikkonen. Vengo de Francia para votar a Raikkonen. Esos son los amantes del buen voto. Ahí estamos. Calga el coche, calga, calga, calga el coche. Ahí, un poco más. Ahí está esa señora. ¿Cómo le gusta el Tony? Claro que sí, avance. Pues vengo de Sevilla para votar a Raikkonen. Da las palmas y yo bailo. Entre sábanas de sea, dormido yo la encontré. Tony, yo no, 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 entre sábanas de sea. ¡Ole! Porque me molan los coches y la velocidad. Vengo de Francia para votar a Raikkonen. Porque llevo la música dentro. ¡Adelante! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Con el subidón, tío. El buga del petiso. Por todas estas cosas y muchas más, vota a Raikkonen. Ningún otro invítate a una fiesta cigana. Yo, sí. Más potencia, pie de pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta!